El saqueo a casas, habitación y comercio despreocupa a la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, quien aseguran los colonos de este municipio está más preocupada por apoyar a candidatos a diputados federales que por atender las necesidades de la comunidad que representa. Y pues más que nada vigilancia, de hecho hemos tenido pequeños problemas aquí, y se le llama a la policía y viene hasta las dos horas, hasta la hora y media. Normalmente es en la noche, pero hay ocasiones que por ejemplo, pues nosotros tenemos necesidades de salir a alguna fiesta o por ejemplo incluso ir a comprar, algunos pues se van a comprar a las centrales comerciales como aquí, como la de Cruz del Sur o así, y pues deja un rato sus casas y cuando llegan ya, ya están vacías y normalmente es eso, pero sí han intentado por ejemplo asaltar aunque estén las casas, aunque estén los dueños de la casa. Pobladores refieren que los atracos a casa habitación ocurren cuando hay familias dentro o no, convirtiéndose en dolor de cabeza para estas personas, inclusive testifican que muchos de ellos se dan cuenta cuando los ladrones intentan entrar al domicilio. Es cuando llaman a la policía municipal de Coronango, pero los uniformados llegan dos horas después del incidente, con el argumento de que Macoto Chapuli les destina otras tareas menos la de cuidar a la población. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.